Hola, yo soy tu hermano mayor y esta es nuestra pieza. Si no puedes dormir, yo te cuido de los monstruos con mi linterna mágica. Y si estás triste, yo te cuento unos chistes. Eso sí, cuando tengas ganas de hacer caca, avísame. Que despacito, despacito, vamos al baño de Carlitos. Todos quieren ir al baño de Carlitos, porque en la casa de Carlitos usan Gleit Poke. La forma más práctica de mantener tu baño siempre perfumado. Gleit Poke se adhiere donde tú quieras y con un solo toque distribuye las más ricas fragancias. Olvídate, nos quedamos acá. Gleit Poke, Gleit, frescura que se siente.